Música Seminario Taller Aún está abierto el periodo de inscripción para participar en el Seminario Taller de Diseño Integral que dictará en Punta Arenas el especialista en el área y consultor teatral Eduardo Jiménez Cavieres Esta instancia de perfeccionamiento con una duración de 36 horas pedagógicas se realizará en dos etapas desde el 7 al 9 de noviembre y entre el 12 y el 14 de diciembre El objeto del taller es desarrollar un espíritu creativo, crítico y activo en relación con los valores estéticos del diseño escenográfico Está dirigido a profesionales de las artes escénicas y danza Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de noviembre en Avenida Colón 1027 El acceso es gratuito y los cupos son limitados Música Autos Siena en Punta Arenas Nueve películas nominadas a los Premios Pedro Siena 2013 serán exhibidas de manera gratuita bajo el formato Autocine En pantalla gigante y con sonido estéreo emitido a través de la frecuencia modulada se podrá disfrutar de cintas como Miguel San Miguel, Gloria, El Futuro, La Noche de Enfrente y Tráiganme la Cabeza de la Mujer Metralleta Desde el jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre a partir de las 21 horas en el Parque María Betty La entrada es liberada Muestra fotográfica Dos rectores frente a la creación Lleva por título la exposición fotográfica de Víctor Fajardo y José Miguel Cancino Rectores de la Universidad de Magallanes y Católica de la Santísima Concepción, respectivamente La muestra incluye imágenes de plantas, animales y prístinos paisajes de la zona sur austral Tierra del Fuego, Puerto Williams, zona central y norte de Chile Esta muestra se encuentra abierta desde el 6 de noviembre de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 La entrada es liberada Arte religioso 36 obras compone la exposición denominada Del Culto al Salón que se puede visitar en el Museo Regional de Magallanes Se trata de una muestra de arte religioso perteneciente a una colección del Museo Nacional de Bellas Artes y que desde el año 2012 itinera por diferentes ciudades del país Esta muestra se encuentra abierta hasta el 14 de diciembre en el Museo Regional de Magallanes que está ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas La entrada a esta muestra es liberada Clases de saxofón Un taller teórico práctico de saxofón dictará en noviembre el músico Juan Carlos Buenante El curso, que se llevará a cabo en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes es abierto a la comunidad musical y dirigido principalmente a intérpretes de este instrumento El objetivo de esta instancia es profundizar y desarrollar habilidades para abordar dificultades técnicas e interpretativas del saxofón y el manejo de diferentes estilos de música popular y jazz Las clases son los días lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de noviembre de 9.30 a 12.30 horas en Avenida Bulnes 345 en Punta Arenas La inscripción gratuita es en el Consejo Regional de la Cultura y el Conservatorio UMAC Festival de Diseño y Comunicación Arturo Canes, emprendedor peruano en proyectos digitales Sol Díaz, diseñadora de la Universidad de Chile ilustradora y dibujante de cómics y Ricardo Altman, docente guionista y asesor creativo figuran entre los expositores que intervendrán en el Tour Festival Diseño y Comunicación 2013 en Magallanes Las charlas son de acceso gratuito y más informaciones en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, sede Punta Arenas Estas charlas se realizarán el 11 de noviembre a partir de las 9 horas en el Salón Auditorio Sede INACAP, Punta Arenas ubicado en Avenida Bulnes en el kilómetro 4 norte y el acceso es gratuito Exposición de Pintura y Fotografía Una selección de los mejores trabajos presentados a los concursos de pintura y fotografía organizados por CONAF, Región de Magallanes se encuentra en exhibición en Casa Azul del Arte Se trata de imágenes relacionadas con la flora y fauna de la zona austral y su conservación Esta muestra se encuentra abierta hasta el 7 de noviembre y la Casa Azul del Arte está ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas El acceso es gratuito Comitiva Cultural en Porvenir Talleres de Danza, Música, Artes Integradas y Muralismo considera la comitiva cultural que se realizará entre el viernes primero y el sábado 9 de noviembre en la comuna de Porvenir Las clases abiertas a toda la comunidad estarán a cargo del colectivo Tercer Objeto que llega a la zona gracias al programa Servicio País Cultura El trabajo apunta al rescate y revaloración de la riqueza multicultural presente en Tierra del Fuego Interesados en participar, tomar contacto con profesionales de Servicio País Cultura Ilse Figueroa y Fernando Díaz Estos talleres se realizarán en la Sala de Uso Múltiple ubicada entre Zampallo y Filippi en Porvenir El acceso es liberado Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl